Y mejor dijo, baño me toca hasta el sábado, así de simple. Muy buen juego para cerrar serie, la victoria para Tomatero, seis carreras contra cinco. Ya lo mencionaba Juan Ángel, el triunfo finalmente para Lupe. La derrota es para Garza y las bases por bolas, esas bases por bolas, trajeron consecuencias. Y a James Sánchez, le da un imparable que realmente no fue con solidez. Fue una granada. Aquí está el resumen, hubo bombazos por doquier, dos pegó Reterford, los primeros dos de la campaña. Y luego, hubo cañones a manos llenas. El batazo de Gide Robles, cuando Tomateros bajo un rally de cuatro que parecía le daba rumbo al juego. Llegaron a tener ventaja de cuatro a uno los Tomateros. Que acercó Mexicali, empataron los Águilas. Y hasta la novena entrada en que esto se define. Aquí está Mustelier con este dobletón para producir también. Un par trajo a home Ronier Mustelier. Y a Lager con bola de conrón el día de hoy. Ahí está Reterford con otro macanazo. Y este más lejos que el primero. Hasta la gorra, la cachucha le voló a un aficionado allá en el E-field. Meneses también pegó con Ron. Una recta por fuera y Meneses la reventó contra su mano al Rayfield. Los Tomateros celebrando. Mucha gente se quedó hasta el final del juego. Adán Muñoz, otro que también dijo presente a la hora del poder. Su primer bombazo de la campaña. Y Robertson, que no es el béisbol de Robertson. Pero finalmente la bota ante Francisco Campos. Chris Robertson. Qué pelotero es que... Sí, un juego muy, muy interesante. Los inicialistas hoy no pudieron por los dos lados. Ya se veía en el panorama que esto se iba a quedar del lado de los relevos. Y así fue. Y esa, salvo tu mejor opinión, Juan Ángeles, la tónica del béisbol moderno. Y desde ahorita, por ejemplo, managers como Lino Rivera y Gil Velasco no están marcando el camino en el rumbo. Hay que reforzar el bullpen. Por ahí será. De los equipos que tengan el mejor bullpen son los que van a tener oportunidad de andar peleando el título de la campaña 59. Tomateros finalmente deja regados en el terreno a Águilas de Mexicali. Así termina la jornada aquí en Culiacán. Con lluvia al inicio, se retrasó el arranque del juego. Buen duelo hemos tenido. Tomateros 6, Águilas 5 a nombre de este gran equipo de producción. En Megacable les decimos buenas noches. Pásenla muy bien.